CERCA DE AQUÍ HAY UN PALACIO Cerca de aquí hay un palacio. Es el palacio de la opulencia. Tiene 40 plantas. Y en cada una de sus plantas se guardan y acumulan los mayores tesoros del mundo. Pero que es en sus sótanos, donde se esconde una piedra sin igual. Es la piedra de las mil manos, también conocida como piedra de la justicia. Llamada así porque fue tallada por todas y cada una de las manos de las diferentes tribus de la tierra. Dicen que hace mucho tiempo los hombres del norte iniciaron un largo viaje que los llevó de un rincón a otro del mundo. Su idea era acumular todos aquellos tesoros que fueran encontrando por el camino. Pero la séptima noche, del séptimo día, del séptimo mes, llegaron al pie de la montaña de la avaricia. La leyenda decía que en lo alto de la montaña había una cueva y que dentro de la cueva un gigante poderoso guardaba una piedra preciosa. Los hombres iniciaron el ascenso de la montaña y cuanto más subían, mayor era su ansia de tener. Y cuanto más subían, mayor era su codicia. Llegaron a la entrada de la montaña y mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, se oyó una voz. Una voz que decía ¿Quién osa, quién osa despertarme de mi sueño eterno? ¿Quién osa despertarme? A carne, a carne humana vuelo, dadme de comer, dadme de comer o os devoraré. Los hombres del norte bajaron a los carros y subieron todas las viandas que tenían, pero el gigante las devoró de un bocado. No en vano, tenía por nombre, hambre. ¡Dadme, dadme de comer o os devoraré! volvió a gruñir. Al tiempo que cogía a uno de los hombres por una pata y se lo llevaba a sus fauces. Pero antes de que lo pudiera masticar, uno de los hombres dio un paso al frente y sacando su vieja y errumbosa espada, dijo ¡Alto! Hagamos un trato. Cortaré la cadena que te une a la piedra y así podrás ser libre y campar a tus anchas. Pero a cambio, nos dejarás libres. Y nos has de prometer que nunca, nunca visitarás nuestras tierras. El gigante asintió. El hombre sacó su espada, cortó la cadena y dicen que desde entonces hambre campa a sus anchas por la franja del Sahel. Y que los hombres del norte cargaron la piedra en sus carros y la llevaron hasta el palacio de la opulencia y la guardaron en sus bodegas y allí la escondieron y desde entonces tan solamente ellos pueden en ocasiones visitarla. Que es probable que esa piedra haya perdido su poder y que sólo una nueva piedra de la justicia, una nueva piedra de las mil manos, tallada por las manos de todas y cada una de las diferentes tribus de la tierra, pueda contener al hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!